Segunda entrega de los cuatro vídeos dedicados a Luce López Varal. Lo habíamos titulado Luce y la literatura, pero el contenido no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí, la primera pregunta, el hilo del que ella empezará a tirar, que le hará mardía, tendrá que ver con la literatura, pero Luce en este vídeo nos va a contar una alucinante reflexión sobre el esoterismo en el cristianismo, polémica y rompedora. Y lo más importante, nos va a introducir el tema y resolver sobre cómo llevar una vida mística y todo en cinco minutos. Queremos darle las gracias a Luchi López, allí se reunieron Luce López y Luchi López, porque nos ayudó a cuidar de la niña pequeña Nuria durante el rato que duró la entrevista y gracias también a las tías María y Patri que se quedaron con los otros cuatro, sin ellos no habría sido posible. Y por supuesto, gracias a Luce López Varal, para nosotros fue un momento mágico la entrevista que le hicimos, porque sentimos que había una apertura de corazón por su parte y que nos entregó algo muy valioso que aquí os dejamos. Así es, o sea que hubo una Luchi y una Luce y luego las dos primas, o sea, cuatro luces, como los cuatro vídeos que estamos compartiendo con vosotros. En el tercero hablaremos nada menos que del satori de Jorge Luis Borges contado en primera persona a Luce López Varal, que ella nos contará a nosotros. Y el cuarto, el más largo e interesante de todos, que probablemente sobrepase la media hora, ella nos va a contar cómo es su propia vida interior, sus propias experiencias espirituales y sus experiencias místicas. O sea, lo más de lo más. Si queréis estar atentos al canal para no perderos estos vídeos y los demás que vayamos publicando sobre temáticas afines, psicología, espiritualidad, sufismo, por favor, suscribíos al canal. Muchas gracias a todos y bendiciones. Adelante vídeo. Aquí sigo con Mardía Herrero y Luce López Varal, que van a dialogar entre ellas la segunda parte de una entrevista. Dejaremos por aquí el link para la primera, para los que os lo hayáis perdido. Y seguimos profundizando en San Juan de la Cruz, en la mística, en el Islam, en la espiritualidad y sobre todo, como nos interesa, en el corazón. Me gusta mucho cuando hablas de Ernesto Cardenal, que es un poeta muy querido por ti. Él dice que no tienes por qué tener experiencias místicas siendo un místico o puedes tener experiencias místicas sin haber nacido para ser un santo. Y él dice algo así como que Dios le eligió para variar. Y le dio una experiencia mística aunque no fuera un místico él en sí mismo o un santo. En el sufismo esto sería como la distinción entre hal o estado, que es como una gracia que viene de repente, y Macam, que es más bien una estación que tiene que ver con algo permanente cuando la vida entera se ha puesto en consonancia con lo divino. Una morada. ¿Cómo se pasaría de lo primero, de las experiencias místicas concretas, a llevar una vida mística? Muy bien, lo del hal y el Macam tendría un equivalente muy fácil de corroborar a Santa Teresa, que es la vía iluminativa y luego la vía unitiva o el matrimonio espiritual. Te explico. Hay personas que pueden tener una experiencia mística. Y esa experiencia mística corresponde, digamos, un hal es una experiencia momentánea como un relámpago, accedes al universo, al todo. Pero eso dura un tiempo. ¿Quiénes se establecen en el Macam o la morada ya del matrimonio espiritual para hablar en lenguaje teresiano y a la vez sufí? Te lo voy a decir con lenguaje de la psicología. Es cuando tú asumes esa experiencia totalmente y permite que forme el sentido más profundo y definitivo de tu alma. Es la reflexión sobre la experiencia, es asumir la experiencia y es permitir que fructifique la experiencia. Y ahí tú entras en una morada, en Macam, ya permanente. Y a eso no te lo quita nadie. Teresa hace la distinción con unas imágenes muy lindas. La experiencia mística es como dos velas cuyos cabos y fuegos se unen, pero se pueden separar. Eso es como un compromiso espiritual, pero no es un matrimonio porque se pueden separar. Mientras que la morada, cuando llegas ya a la morada del matrimonio espiritual, es como el agua que cae en un río y ya se mezcla de tal manera que no lo puedes separar nunca. Así que tú quedas establecida en esa morada, en esa Macam. ¿Cómo relacionarías el fenómeno místico con la religión a la que pertenece? ¿El sufismo con el islam o la mística cristiana con el cristianismo? ¿Cómo lo relacionarías? Si tú supieras que lo he comentado mucho con Seyed José Nasser, ese problema. Un judío que quiere acceder al esoterismo de su propia religión, profundizar en los grandes misterios, se vuelve cabalista. Un musulmán que quiere hacer lo mismo, se vuelve sufí, pero todo eso está dentro de la tradición de cada una de las religiones estructuradas. Los cristianos no tienen esto. El cristianismo no tiene un esoterismo que esté completamente asumido y aceptado como una rama natural esotérica de la religión matriz. Seyed José Nasser me decía, Fíjate, el cristianismo hubiera podido quizá acceder a ese esoterismo con la escuela de Florencia, del Renacimiento. Tú sabes que en la escuela de Florencia había grandes neoplatónicos que eran expertos en misticismo, expertos en magia, de Magia, de Jordano Bruno. Ahí estaba Fichino, Jordano Bruno, Pico de la Miránsola. Era un grupo excepcional. Y entonces, claro, lamentablemente la Inquisición terminó, descabezó el grupo. Como saben, Jordano Bruno, por poner un ejemplo, fue quemado en la hoguera. De manera que el grupo quedó descabezado. Y ese grupo, me explicaba Nasser, hubiera proporcionado una dimensión esotérica al cristianismo, sin negarlo, sino siendo parte de él, pero haciendo un espacio para la espiritualidad de quienes buscan un plano mucho más profundo que el dogma. Así que no lo tenemos en general un cristiano que quiera andar en estas cosas o mira al judismo, a prácticas zen, a meditaciones. Claro, también hemos olvidado que San Juan y Teresa, por poner un ejemplo de místicos egregios de Europa, implicaban un esoterismo también. Pero no los conocemos bien, sus prácticas. Por ejemplo, ¿quién recuerda que San Ignacio de los Yola tenía ejercicios de respiración acompasada para acceder a niveles bajos, muy profundos de contemplación? Los solemos haber olvidado. Pero, de todas maneras, no contamos estructuralmente el cristianismo con estas alas esotéricas que las religiones judía y musulmana tienen. ¡Qué maravilla! Hablando con Luce y con Mardía. Ya sabéis, y como siempre, si os ha interesado, por favor, suscribíos al canal, compartidlo en redes sociales y dadle a like. Nos dais la vida y nos ayudáis a seguir trayendo nuevos y mejores contenidos al canal. Y esto ha sido todo. Muchas gracias a todos y bendiciones. Pero no te importa responder también a estas luces. Perdón, yo estoy a la disposición de ustedes. Vale, me encantan. Me preguntan lo que quieran. Lo que quieran. ¿Vale? Venga, vale. Pero lo presentas tú y tú. Sí, sí. Vamos a grabar una pequeña entradilla para el de Borges, un pequeño cierre para el principio de la segunda parte y luego ya vamos a hacer el último, ¿vale? Vale. Entonces sería... ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría?